Muy buenas a todos y bienvenidos a OnSalus. ¿Quieres conocer 7 cosas que no debes hacer antes de ir a dormir? Pues sigue con nosotros. 1. No hagas ejercicio. El ejercicio es algo esencial para nuestra salud y no podemos no recomendártelo. Aunque si puedes, deberías alejarlo lo más posible del horario nocturno. De hecho, el mejor momento para ejercitarnos es la mañana. El problema es, sin embargo, que al hacer ejercicio hasta 3 horas antes de dormir puede elevar nuestra temperatura corporal y hacer que vayamos a dormir estando sudados. 2. No veas la televisión ni navegues por internet. Los estudios han demostrado que las luces brillantes de las pantallas de televisión y de las computadoras pueden obstaculizar el desarrollo de la melatonina, que es la hormona que promueve el sueño. 3. No tomes demasiado líquido. Tomar mucho líquido en las últimas dos horas antes de acostarse nos darán, por lo general, muchas ganas de ir al baño a la madrugada, cortándonos el sueño. Ni hablar si hablamos de cafeína o alcohol, substancias que nos harán difícil tener un sueño que nos repare. 4. No te bañes con agua muy caliente. Al igual que con el ejercicio, tomar una ducha con agua muy caliente puede dar problemas a la hora de conciliar el sueño. Te puedes bañar con agua bien caliente, pero hazlo al menos 45 minutos antes de acostarte, no enseguida. Así lograrás que tu cuerpo estabilice la temperatura. 5. No discutas. Hay investigaciones que demuestran que dormir inmediatamente después de una pelea o una experiencia traumática suelen preservar las emociones hasta que nos despertamos, y como el cuerpo es adverso a quedarse dormido en situaciones peligrosas, es muy probable que si discutes o te peleas, tendrás muchos problemas para conciliar el sueño. 6. No mires nada en la televisión que pueda estimularte demasiado, pues esto solo hará que al momento de dormir te cueste conciliar el sueño. Opta por una programación relajante, divertida o curiosa, pero evita los programas de acción, de drama o los noticiarios. Cualquier cosa que pueda resultarte molesta o perturbadora podría también quitarte el sueño. 7. No trabajes ni estudies. Trabajar poco tiempo antes de acostarte estimula el cerebro y puede causar mucha tensión, algo que justamente es lo contrario a lo que necesitamos tener a la hora de dormir, al igual que estudiar, mucho menos si son ciencias duras como las matemáticas o la física. Y aquí termina el vídeo de hoy sobre las 7 cosas que no debes hacer antes de dormir. Si tienes cualquier duda o cualquier información que quieras compartir con nosotros y con todos nuestros suscriptores, déjanos un comentario y no olvides suscribirte. ¡Hasta la próxima!